Bienvenidos al último programa de la semana de Compacto Económico. Agradecimiento especial a Mati López Boutique, que me asesora en la imagen y me viste. Y a Sonia Riquelme por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa universitaria inició trabajos en la obra de ampliación de su sede central. Con esto busca optimizar los servicios y la comodidad para la membresía. Y por sobre todas las cosas, una atención más rápida, más efectiva y más cómoda para los socios. Y instalar toda nuestra tecnología que tenemos. Realmente estamos también haciendo un data center que nos lleva prácticamente un piso completo hoy día. Sí, realmente es un sueño de hace muchos años ya. Porque la cooperativa ha crecido tanto que ya no entramos hoy día para hacer nuestras operaciones en el edificio que tenemos. Breve pausa y seguimos con más noticias del sector cooperativo. Lo sabes desde siempre. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Las ampliaciones edilicias de la cooperativa universitaria se realizarán por fases. La primera tendrá una duración de 24 meses. En esta primera etapa de la ampliación se realizarán 5 niveles de losa más 3 niveles de subsuelo para estacionamiento. Vamos a tener una capacidad para albergar 300 vehículos aproximadamente. Y se ampliarán todas las áreas destinadas a atención al público, servicios, consejos de administración y la parte administrativa. En esta primera etapa el plazo de entrega es de 24 meses y comprende una inversión inicial de unos 4 millones y medio de dólares. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU. Porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca. Con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trichizos. Y el sueldo ya no alcanzó. José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre. Y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien. Y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla milagrosa. Mi cooperativa. Pluscar lanzó en Paraguay la marca de maquinarias constructoras Long King. Además hizo la presentación de su showroom para el público. Paraguay está en un momento de crecimiento en donde la infraestructura es lo que le va a dar esa base sólida para continuar con este crecimiento económico del que estábamos hablando. Entonces queremos aportar y queremos ser parte de la historia de Paraguay. Y cuanto a la tecnología, Long King tiene la particularidad de que el 70% de la tecnología es propia, desarrollada a base de maquinarias alemanas. El resto, tenemos por ejemplo motores de Isuzu, como también tenemos motores Cummings, que son altamente conocidos por su durabilidad. Entonces Long King se está convirtiendo en lo que es una marca global con base en China. El Banco Nacional de Fomento presentó su nueva imagen corporativa, que viene con cambios institucionales en cuanto a tecnología. Contó con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Se ve necesario que ese cambio de imagen se vea a través de los simbolismos del banco. Y uno de ellos es el logotipo y la identidad corporativa. Eso viene a través de un proceso no solamente de cambio de imagen, sino de infraestructura, mayor tecnología en el banco. Hoy día se está encarando la planificación del banco de los próximos cinco años, que incluye mucho la tecnología. O sea, hoy la banca apunta mucho a lo que es la banca digital y el Banco del Estado, el Banco Nacional de Fomento, que es de todos los paraguayos, también se ayorna a este momento ahora que vive todo el mundo. Última pausa. En segundos estamos con el bloque de gastronomía. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021 439 10000 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. El restaurante Burukuyá de Kaacupé ofrece delicias gastronómicas para el desayuno, el almuerzo y la merienda, en un ambiente cómodo y climatizado. Tenemos desayuno, tenemos a veces cocido, ahí tenemos café, tenemos cosas dulces que acá fabricamos. Y el almuerzo tenemos como 12 por día. Todos los días tenemos muchísima gente. Abarca los médicos que vienen a almorzar acá. Y a partir de las 7 hasta, los sábados estamos hasta las 11 de la noche, 11, 11 y media. Estamos 8 de diciembre y intenté de parque. Estamos al costado del hospital, en frente a urgencias. Mi negocio se llama Burukuyá y serán bienvenidos todos. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos el lunes a las 17 horas aquí por Red Guaraní. Muchas gracias y buen fin de semana.